Esta semana será presentada al Consejo de la Ciudad la propuesta de la Administración Distrital para crear la Secretaría de Seguridad. Según el distrito, es necesario tener una entidad que adelante acciones concretas para enfrentar a la delincuencia. El anuncio fue bien recibido por la ciudadanía. El subsecretario de Gobierno, Daniel Mejía, aseguró que esta semana quedará radicado el proyecto ante el Consejo de Bogotá. Ya está listo, ya tiene todas las revisiones jurídicas de Hacienda y va a ser presentado al Consejo de Bogotá entre miércoles y jueves de esta semana. Los capitalinos ven positiva esta medida, teniendo en cuenta que en muchos ciudadanos ha aumentado la percepción de inseguridad durante los últimos meses. Estamos agentes por las calles, en motos, policías en motos, gente encubierta en motos, en vehículos. Yo creo en la Secretaría para mejorar el sistema de seguridad y más en el Transmilenio. Me parece muy buena, igual falta apoyo también para la seguridad de las personas, tanto en las calles como en los comercios o en los vehículos también. Con esta nueva iniciativa, la Administración Distrital retoma el liderazgo en temas de seguridad en la ciudad, que serán trabajados en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá.